La salida de Fernando Guanacuni de la Cancillería se debe al manejo inadecuado de relaciones internacionales. El cambio repentino de Fernando Guanacuni es para el diputado Wilson Santamaría la constatación que la gestión de la diplomacia nacional no fue bien conducida por el ahora ex Canciller del Estado. El señor Guanacuni debía haber sido cambiado cuando metió a la pata con UNASUR, cuando convocó una reunión sin la quicencia del presidente, cuando se puso en evidencia la contratación de familiares y parientes, cuando se desinstitucionalizó el servicio público, cuando se verificó que hay gente dentro de la Cancillería que falsificó sellos, firmas, timbres y hasta pasaportes, que es lo que ocurre en la legación alemana. Para el oficialismo, el cambio en la conducción de la diplomacia no repercutirá sobre el manejo de las relaciones internacionales del país. El cambio en la política exterior del país no es posible. Hay una política plenamente definida desde hace ya muchos años, tanto en el tema marítimo como en otros aspectos que tienen que ver en materia de relaciones internacionales. Y otro aspecto que permite sostener que no va a haber un cambio es de que sigue, de que mejor la cabeza en materia de relaciones internacionales de los estados es el presidente. Fernando Guanacuni participó en la víspera de su última actividad en la reunión binacional Bolivia-Perú, realizada en Cobija. Un día después fue reemplazado por Diego Pari y designado por el presidente Evo Morales como canciller del Estado.